En esta ocasión estamos acercando artículos de limpieza a esta escuela. Ya pasamos por la escuela 711 del barrio Hermoso, entregando la misma cantidad, o sea, detergentes, levandinas, trapos de pisos, trapos de rejillas, y otras cosas de necesidades, todas las que es una escuela, ¿no? Bueno, y la escuela, por supuesto, agradecida en nombre de su directora, el agradecimiento de costumbre. El agradecimiento, como siempre, para la UTE por la donación de estos elementos de limpieza, que son fundamentales, y también la colocación de una puerta que instalaron el mes pasado, fue para la sala de nivel inicial, totalmente pintada, nueva, así que estamos muy felices por eso. ¿Cómo está el establecimiento? ¿Cuáles son las cosas que todavía hacen falta de primerísima necesidad? De primerísima necesidad en la parte de infraestructura, necesitamos un zoom, o un tinglado, y la colocación del cerco perimetral. Señora Karina, continúa, ya finalizaron las visitas a Catarata, de los distintos colegios, eso que ustedes acostumbran a hacer todos los años. Sí, el viernes pasado vino la última escuela, con esto terminamos el programa y el cronograma del año 2012, cerramos con casi 600 chicos de Porto Iguazú y Andresito, con las tres escuelas de aquella localidad, de Paraje Península y Cabureí. Por suerte, este año nos acompañó el tiempo y pudimos terminar medianamente en fecha. Y con esto ya llegamos a los 4.000 chicos desde el inicio del programa, desde el año 2003, que venimos trabajando con las escuelas de Iguazú. Y llegamos a los 4.000 chicos de Iguazú que conocieron las cataratas, así que estamos felices.